¡Suscríbete al canal! Lo saqué una vez Lo he podido subir a 4 estrellas Y que sepáis Que le he subido El Art Boost al tope Pues para que tenga un pequeño plus ¿Vale? Como últimamente Es bastante ya usual Los personajes siempre vienen con polémica Super 17 lo mismo Que Super 17 es un personaje Pero ya la gente De primeras Se pone a soltar mierda Este no es una excepción De hecho este es mucho más fuerte Que el Super 17 En cuanto a la polémica Que es una mierda Que es mid Que no está a la altura De momento De momento no voy a Ni afirmar Ni negar nada ¿Vale? Lo quiero probar por mi mismo Evidentemente vamos a tener en cuenta En este show Que es que está a 4 estrellas ¿Vale? No va a reventar Como el Super 17 Que yo tengo Pero bueno Yo quiero Quiero probarlo Tiene su utilidad Este personaje Eh... Veis las estadísticas Que tiene A 4 estrellas Con el Art Boost a tope ¿De acuerdo? No está nada mal No están mal las estadísticas Pero eh... Bueno ya sabéis Vegetta Clan Super Saiyan Y Saiyan ¿De acuerdo? Yo lo voy a llevar En un Vegetta Clan Que me he montado así Para ver si funciona Bueno A ver si funciona bien Eh... No voy a... No voy a leer Todas las habilidades Que hace ¿Vale? Voy a hacer un resumencillo Las cartas de Strike Y de Blast Reducen Ki La carta de Strike Tiene Blast Armour La carta azul Conforme más cartas tengas Más daño va a hacer La Special Move ¿De acuerdo? Eh... Porque se va a romper Las cartas También tiene Blast Armour La carta verde Es de estas de... De carga Eh... Es... Un buen buffo ¿De acuerdo? Y lo más importante De esa carta verde Es que también Recupera Un 20% De la Unic Gods Que tiene el personaje La Ultimate ¿Vale? La Ultimate Es una Ultimate De disparo ¿Vale? Que hace muchísimo Que no se ven de esas Cuidado Que es súper difícil Te la puede absorber Y lo más importante De esta Ulti Es que hay que lanzarla Cuando la Unic Gods Está llena Porque aparte De que sea anti-zombie Y esas historias Te da un 30% De penetración De armadura ¿Vale? Cuidadito Más todo lo que tiene Ya la... Bueno Todo lo que te da El Unic Gods lleno Este personaje Eh... Lo voy a resumir ¿Vale? La Main Ability Te recupera la esquiva Entre otras cosas ¿Vale? Hace muchísimas Se cura vida Te da aquí Te da la Ultimate Eh... Te vuelves anti-cover Durante 10 counts ¿Vale? Vale Seguimos Eh... Cover de Strike ¿Vale? Con Bable Con la carta azul Y luego Este personaje Cuando sale En el campo de batalla ¿De acuerdo? Cuando sale en el campo de batalla Se va llenando La Unic Gods Eh... Bastante rápido ¿Vale? No es... No hay que esperar demasiado Pero hay que esperar unos counts Y cuando se llena Se da una serie de buffos ¿Vale? Entre ellos Que pierde la desventaja de color Por lo tanto Los personajes de color A azul Te los puedes merendar ¿De acuerdo? Aparte de eso Te puedes recuperar La esquiva Un total de 3 veces ¿Vale? Y te vuelves anti-cover Durante 10 counts Más otras historias Eh... Pero bueno Que lo importante Es eso Cuando cambias Cuando cambias a Standby El Unic Gods Se resetea ¿Vale? O sea que esto Solamente No se llena O tú lo gastas Esto se resetea Todo el rato Pero es que cuando tú Lo... Lo pones en Standby Se recupera un 10% de la vida Te das 20 de ki Y algo de support Que eso está bastante bien Super Vegetta Hace un poquito de support ¿Vale? Ok Bastante bien Bastante bien Y cuando se llena Unic Gods También se recupera Un 10% de la vida Y acortas la sustitución Un... O sea 4 Eso es un poquito Lo... Lo más importante Ah sí Y que cuando sale al combate Siempre Va a anular el cambio ¿Vale? O sea Le inflige no switch Durante 2 counts O sea Te da tiempo Para utilizar 2 cartas ¿Vale? Vamos a utilizarlo En este equipo ¿De acuerdo? El bench Eh... ¿Por qué he puesto A este de bench? Porque es que está muy bien O sea Honestamente Podría haber puesto vida ¿Vale? El... El vegetar rojo De la vida Pero es que este Está muy bien 38% de strike attack Y defensa Y además un 3% De special move Que sea Que como es de líder Se va a llevar El super vegetar Vamos a ir con esos 4 ¿De acuerdo? Los equipamientos Que le he puesto Eh... Le he intentado conseguir El del cooperativo Pero no me sale bien Sin embargo He podido conseguir este ¿Vale? Que este es vital Este es vital Para este personaje Este es para él Eh... Ya veis Muy bueno Lo más importante Hasta un 6% De strike attack Por cada Vegetta clan O Zelsaga Que lleves Este evidentemente Le va a dar Hasta un 15% De strike attack Puro Con llevar Vegetta clan Y luego este Para darle Pues más potencia De strike attack Y defensa Así que nada Directamente Vamos con el primer combate Equipo de GT Equipo de GT Vale Cuidado Voy a ir así Voy a ir así Joder macho Es que Que se ha puesto En pan Modo campero Macho Vale De momento No le hago daño Y ahora Vale Ahora sí Ahora Ya Ya hacemos Algo de daño Sí Venga Vamos Vamos a ver El daño Que pueda hacer Muy bien Buenísima Ok Ok Vamos a cambiar Eso es Buena Vale Este nada Eh Eh Que yo no he hecho Tap Que yo no he hecho Tap Tío ¿Qué cojones Hace Mal Oh sí Bien 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 Sobrevivirá Ostras Estoy teniendo Mucha fe No ha sobrevivido Tiene Buenísima Venga Ahora 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 hay que Aprovechar Vale Vale Buenísima Buenísima Vale Vale Bien Bien Ahí está Madre mía Ay 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 Vale Anticover No me da No me da Para seguir el combo No me da Para seguir el combo Vamos allá Bueno 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 No está No está mal No está mal Vale No está nada mal A ver No es Daño explosivo De entrada Pero Cuidado Eh Cuidadito Oh Dios mío Sí Vamos con el siguiente combate Equipo de Gohan bestias Así En plan sencillín Así Vamos a ir así Empezamos muy bien Lo damos súper bien La verdad Vamos a poner a este Le cargamos un poquitín Genial Ah Claro Es verdad Que baja las Que a veces se me olvida A veces se me olvida Oh Sí Sí Estupendo Lleno esto Pierdo la desventaja de color Y a empezar Buena Buena Ay 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 Mira ya ha gastado largo Ya ha gastado largo Madre mía Va 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 con todo Espectacular Espectacular Va con todo Me ha pillado Me ha pillado Dios mío Me ha pillado De lleno Me ha pillado De lleno Putas verdes Que tiene Es el equipo De las verdes Y ahora Gua Hola También reduce Cáunsela Gol Racing Hostia puta Vale 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 Venga Bueno no pasa nada No pasa nada Sí que pasa Sí que pasa Me cago en todo Tío Puta pan Puta pan Como la hago tío Joder Sí hombre Venga cojones Hostia Tarda Tarda bastante En llenarse Vale Este le voy a quitar Pum Vale Hijo de puta Hijo de puta Ay por favor Sobrevive Por favor Uff 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 Nooo Uff Uff Hostias Hostia Tío Ostia tío Ya vale Me puedes quitar más cartas, por favor Es que, ¿sabes? Que me quites todas no es suficiente Venga Fuera, hostia puta Venga, toma Hostia puta, he estado en peligro Fuerte Venga Este, este es la polla Este es la polla Bueno, equipo de SoundFamily Contra VegettaFamily Esto es un reto, ¿eh? Esto sí que es un problema ¿Con qué voy? A ver, a ver, a ver qué hacemos contra este equipo ¡Buf! Hostia He tardado demasiado ahí Vale Vale ¡Oh, tía! ¡Buena! Esa no ha estado bien Vamos a ver cómo aguanta Vale Vale, ahora pierda la desventaja de color Recupero la esquiva Y agarra, hostias ¡Oh, la madre que me parió, chaval! ¡Cuidado, eh! ¡Adiós! ¡Buenas hostias! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Ahí está Esta me la como Esta me la como ¡Ah! Esta me la como Esta me la como ¡Ay, ay, ay! ¡Bula, bula, bula, bula! ¡Bula, bula, 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 bula! Vale, vamos a hacer esto Así le influjo cositas Sería la hostia terminar con un LF Podríamos Podríamos, eh, pero Vale Venga ¡Sí! ¡Sí! ¡Hostias! Espérate Espérate que igual no llego Igual no llego Ah, sí, 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 sí Sí que llego, sí que llego Por favor Déjame ver el LF Bueno Mátalo, por favor ¿Sí, no? ¡Sí! ¡Final! ¡Flash! Está guapo, eh Me gusta Está guapo A mí es que este ataque Es el que siempre más me ha gustado de Vegeta Así que Bueno, oye Eh, buenas hostias hemos dado aquí Vamos con el siguiente combate, chicos ¡Ojo! ¡Ojo, pato! Cuidado, eh Cuidadito Eh... Honestamente, aquí Así Así voy a ir Eso sí Ese Super Vegetta No va a hacer tanto daño de Strike Empezamos súper bien Empezamos perfecto La verdad ¡Hola! Justo, justo Justo, justo Justo, tío ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? Auténtico borracho Ahí Buenísima Vale Ahí está Pues ala Te jodan ¡Que te jodan! ¡Pumba! ¡Pumba! Bueno, es que este la reviento Todo entero ¡Ah! ¡Qué pena! ¡No! ¡Hombre! Eh, eh, eh Sí, hombre ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ya está Ya ha picado dos, eh Venga, fuera No ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh! A ver, daño está muy bien, eh O sea, eso no me lo podéis negar Venga, vamos a terminar en el vídeo ¡No! ¡Cabrón! ¡No! A ver Después de probarlo ¿Vale? Y Puedo entender Puedo entender Por qué la gente Le echa tanta mierda ¿Vale? Es un personaje Que tarda Tarda un poquito No Tampoco es una barbaridad ¿Vale? La gente Simplemente Está acostumbrada A que salga un personaje Lo tenga todo Y haga pin Y te mate Y te mate Por ejemplo Gohan bestia ¿Vale? Gohan bestia Cuando se transforma ¿Vale? Hace pin Y pan Y ya está Y se acabó Y te destruye Y es lo que la gente Está acostumbrada No está mal No está mal ¿Vale? A cuatro estrellas Y un Zenkai Bench Con el Arbus a tope Eh... Tiene daño ¿Vale? No se puede negar Que no tenga daño Eh... Cuando se llena la Unic Gods El personaje gana muchísimo valor ¿Vale? Durante 10 counts Eh... Anti-cover Eh... También pierde la desventaja de color Roba más rápido las cartas Están bastante bien ¿De acuerdo? Ahora No creo que sea El mejor personaje de la historia No Es más No sé si lo metería Acaso en el top 10 De mejor personajes Más que nada Porque los otros Ofrecen otras cosas distintas O lo que ya he dicho Hay personajes Que ya salen Y ya lo tienen todo Y... Y tocan los cojones Y se acabó Pero este está bastante bien Recupera muchas veces Es la esquiva Eh... Se pega unos buffos Bastante buenos El mayor problema Que le veo a este personaje Es el equipo ¿De acuerdo? El equipo Aunque no funciona mal Vegeta Clan Como tal Así Montado No está tan a la altura Como por ejemplo GT O como Sound Family O como otros ¿Vale? Le falta algo Al equipo de Vegeta Clan Y ojo Bula está súper bien Trunks está súper bien Eh... ¿Vale? O sea Tiene unidades buenas Pero algo le falta Algo de sinergia Algo de... Algún tipo de estrategia buena Por ejemplo Igual Un Revival En Vegeta Clan Le daría muchísimo valor ¿De acuerdo? Pero yo creo que No es tan mal personaje No es tan mal personaje Como quizás lo pinta Todo el mundo Simplemente Hay que saber jugarlo ¿De acuerdo? Hay que esperar unos counts O sea unos counts Hay que esperar a que esté La Unicott llena Y entonces es cuando El personaje ya está a full ¿Vale? Eso es lo que no le gusta a la gente No, es que yo quiero que Salga El otro no cambie Le pego un Strike Y le quite la mitad de la vida Pues hombre Eh... Hay que pensar Que cuando sale un personaje No solamente Lo queremos para nosotros Para jugarlo Sino que también tenemos que Enfrentarnos a él Cuanto más roto Este un personaje Más roto está Contra nosotros también Entonces A mí me gusta No es el mejor personaje Del mundo Me deja un poco La sensación Como el Piccolo Orange ¿Vale? Cuando salió Le tiraron muchísima mierda Y luego se ha visto Que se está utilizando De hecho Eh... Es un personaje Que a mí me gusta Lo jugaré Lo jugaré Lo voy a ir subiendo yo No voy a tirar más al banner Porque el banner No merece la pena Es muy malo Y quizás La unidad estrella No es Lo más bestia De todo ¿Vale? O sea No es lo más Fuerte Que hay ahora mismo En el meta Entonces no merece Tanto la pena Tirar al banner Ahora Si a ti te gusta Mucho Super Vegetta Tira Tira Oye ¿Qué pasó Están los cristales? Para tirarlos Pero A mí A cuatro estrellas Sin Zenkai Events Lo que hace No me parece Que esté Para nada mal ¿De acuerdo? Ya veré Lo voy a ir subiendo Poco a poco A siete estrellas Es mi objetivo Sin prisa Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dadle like Suscribíos Y dadle a la campanita Si os gusta mi contenido Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós